Y bueno, acá vamos a comenzar el día de hoy, eh, la historia, los apartamentos, el porqué hoy en día... ¿Qué haces, Oilo? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué estás haciendo, Oilo? Ay, qué perro hermoso. A ver esa cara tan hermosa de guapón. A ver... Ay, qué hermoso. Ay, qué hermosura. A ver, esto, dientito. A ver... No, sueltale, sueltá, sueltá, te estoy diciendo, sueltá. Sueltá, basta. Uf, múmplica. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. ¡Guau! ¡Guau guau! ¡Guau! ¡Suelo! ¡Vení para acá! ¡Ay qué cosa linda! ¡Suelo! ¡Qué cosa linda!